Hola, soy Cris Rodríguez y estás en Maldito Piano. Para el vídeo de hoy te tengo un tutorial sobre cómo tocar sonatinas, en el que además te doy las partituras gratis y editadas por mí misma. En colaboración, por supuesto, con Maldito Piano. Para ello he seleccionado dos sonatinas que me han parecido idóneas para adentrarse en este género, ya que son sencillas, son amenas, son cortitas y además son de compositores poco conocidos, ya que todos podemos conocer sonatinas de Clementi, de Duseck, pero en cambio, digamos que el compositor es como Bork, que es un compositor del siglo XIX, que es menos conocido, o de Wilton, que es un compositor del siglo XVIII, también, digamos que no tan popular y conocido. Y para ello tenemos la Five Note Sonatina, que es una sonatina que se basa en cinco notas y de posición fija o estática, y la sonatina número uno de Wilton. Vamos al piano a ver qué tal suena. Bien, vamos a empezar por la de Wilton, que es la que es un poquito más sencilla y es además de posición fija, ¿vale? La mano izquierda está en Do Sol 5-1, el Do, el que sería el Do 3 si contamos la tercera octava, Do con 5, Sol con 1, mientras que la derecha va a estar en la octava 5, que es el Do agudo con 1 y sería posición Do con 1, Sol con 5, ¿vale? Vamos a empezar por la mano izquierda por ser la más fácil. Es un 4x4, si lo pensamos la negra a este pulso, sería un Do redonda, 1, 2, 3, 4, Do blanca, Do, Fa con 2, blanca, Re con 4, Sol con 1 y el Do. Repito esos cuatro primeros compases, ¿vale? Que es el primero, Do redonda con 5, el segundo, Do blanca con 5, Fa blanca con 2, tercer compás, Re blanca con 4, Sol blanca con 1 y Do, que es redonda otra vez con 5. Y esto se va a repetir una vez más, es decir, los ocho primeros compases son el cuarto que se repite dos veces. Por tanto, tendríamos esto. Se repite. Esa es la primera mitad de la sonatina, ¿vale? Ahora vamos con la derecha, esa primera mitad. La derecha va en negras y corcheas. Si tenemos un pulso así, empezaría con Do, Mi, Re, Fa, repito, esa negra es Do, Mi, Re, Fa. No voy a ir diciendo los dedos en la derecha porque, aunque bueno, en la izquierda los dije, pero son, digamos, los correspondientes ya que la mano no se mueve. Entonces sería Do con 1, Mi con 3, Re con 2, Fa con 4, Mi 3, Sol 5, etc. ¿Vale? Por eso voy a decir solo las notas, porque el dedo es el que ya tenéis colocado. Sería, si llevamos un pulso de negras, Do, Mi, Re, Fa, Mi, Sol, Do. Importante, como veis en la partitura, que por cierto es de descarga gratuita y tenéis el enlace de la entrada en la descripción del vídeo, hay una ligadura que va desde el Do hasta el Do, es decir, Do, Mi, Re, Fa, Mi, Sol, Lo. Y ahí vamos a levantar la mano como respirando antes de continuar con lo que viene, ¿vale? Importante respetar las ligaduras. Entonces, el primer compás, bueno, primero y segundo serían Do, Mi, Re, Fa, Mi, Sol, Do. Levanto al Re, Mi, Fa, Mi, Re, Mi, Fa, Sol, Mi, Do. ¿Se podría tocar sin hacerle caso a las ligaduras? Sí, pero quedaría plano. Si lo hago sin hacerle caso a las ligaduras sería Haciéndole caso a las ligaduras A ver, es algo sutil, tampoco se trata de hacer No hace falta llevar la mano hasta el techo ni nada de eso, simplemente como hacer una respiración, ¿vale? Y al igual que la izquierda, esos cuatro compases se tocan dos veces, por tanto, haciendo los ocho primeros compases sería ¿Cuál sería la diferencia a la hora de repetirse? Sé que los cuatro primeros son en mezzo forte o medio fuerte Y los cuatro segundos compases, es decir, del cinco al ocho serían en piano, es decir, suave Ahora, al juntar las manos, vamos a verlo, ¿vale? Primero más fuerte y luego suave Empezamos con el Do y el Do Ahora Mi en la derecha, Do en la izquierda Mi, Sol Y con el Do de la derecha va el Fa de la izquierda Fa en la derecha, Re en la izquierda Re en la derecha, Sol en la izquierda Ahora en el Sol de la derecha va el Do de la izquierda Repito esos ocho compases, que es la primera parte En mezzo forte Y ahora toca una segunda parte, que es en forte Seguimos con las manos colocadas igual Van a ser dos compases en forte, dos compases en piano Es a modo de pregunta-respuesta, por eso siempre la respuesta va a ser en piano más suave Y al final en mezzo forte Solo la izquierda, esta segunda parte sería Do blanca con puntillo, Mi con tres, Re con cuatro blanca Sol blanca con una Do blanca con puntillo otra vez Mi, Re con cuatro Sol con uno blanca Y ahora el Do redonda otra vez En cambio la derecha lo que va a hacer es Empieza en corcheas Mi, Re, Mi, Fa, Mi blanca Sol blanca ligada Fa, Mi, Re Y se repetirían estos dos, pero en piano Mi, Re, Mi, Fa, Mi Sol blanca Fa, Mi, Re Repito Aguántala que está ligada Ahora en piano Y los cuatro últimos serían el Es el principio Por tanto si juntamos las manos de esta segunda parte Y como veis hay una doble barra Por tanto se repetiría desde el compás nueve Es decir, se repite la segunda parte Pues sería hasta ahí tocada entera Por tanto se repetiría desde el compás nueve 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 Importante Importante hacerle caso a las ligaduras y a las dinámicas dinámicas, ¿vale? Vamos con la otra sonatina, en este caso el propio título ya nos indica que es de posición fija, no va a haber que mover las manos, el título es Five Notes Sonatina, sonatina de cinco notas y es de Oscar Volk, la anterior era de Wilton que es de un compositor del siglo XVIII y ahora Oscar Volk que es del siglo XIX, ¿vale? Para esta Five Notes Sonatina las manos se colocan igual que en la anterior, ¿vale? La mano izquierda posición do sol con cinco uno en la octava tres y la mano derecha posición también do sol con uno cinco pero en la octava cinco, exactamente igual que en la sonatina anterior de Wilton, ¿vale? ¿Qué va a tener de fácil, facilísimo esta sonatina de Volk? Pues que las dos manos van a tocar exactamente las mismas notas, ¿vale? Es un espejo. ¿Qué va a tener un poco más de complicado? Que a veces vamos a tener el Fa sostenido, no está en la armadura porque por norma general va a ser natural pero va a haber algunos compases en el que esté sostenido. Como son las mismas notas y los dedos, los números de los dedos son, digamos, intuitivos porque no hay que mover la mano, si la tienes en la posición que es del do al sol, el mi va a ser siempre con tres, el Fa va a ser con dos en la izquierda, cuatro en la derecha, etcétera, ¿vale? Las manos no se mueven, por eso solo voy a ir diciendo las notas y no los dedos. Importante, al igual que en la sonatina anterior, hacerle caso a las dinámicas y a las ligaduras, pero en este caso también a la articulación, ya que va a haber momentos que sea ligado y momentos que vamos a ver puntitos en la partitura y eso quiere decir que es picado. Empezamos los dos primeros compases en forte y, repito, las dos manos lo mismo, ¿vale? En forte y ligado, dos primeros compases. Repito, do, mi, sol, mi, fa, mi, re, sol, mi, do. Y se repite con una pequeña variación al final y en piano, acordarse de pregunta-respuesta, fuerte, suave. Repito los cuatro primeros compases, ¿vale? En fuerte, dos primeros y en suave, los dos siguientes. Empezamos. Do, mi, sol, mi, fa, mi, re, sol, mi, do. Piano. Do, mi, sol, mi, fa, mi, re, sol, do, blanca. ¿Vale? Segunda parte, los siguientes cuatro compases, tenemos también alternancia de fuerte piano. Re, re, sol, sol, sol. Piano. Re, 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 sol, sol, sol. Y ahora crescendo cada vez más fuerte. Re, 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 sol, 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 sol. Y fuerte. Re, mi, fa, re, sol, 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 y fuerte. Re, mi, fa, re, sol, sol. Ese giro en despacito sería re, mi, fa, sostenido, re. Va un poquito más rápido porque son corcheas. Por tanto, dos en cada pulso. Re, mi, fa, sostenido, re, sol, blanca. ¿Vale? Repito esos cuatro compases, del cinco al ocho. Re, re, sol, sol, sol. Re, re, sol, 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 sol. Re, 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 sol, 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 sol. Re, mi, fa, re, sol. Y seguimos. Ahora en piano. Fa, mi, re, mi, fa, sol. Silencio. Y se vuelve al principio. Es estos dos compases, el nueve y el diez. Empezaríamos. Fa, blanca. Mi, blanca. Re, mi, fa, sol. Silencio de negra. Y volvemos al principio. Do, mi, sol, mi, fa, mi, re, sol, mi. Do piano. Do, mi, sol, mi, fa, mi, re, sol, do. Y la cadencia del final, desde el compás quince. Sol, sol, do, do. Suave. Sol, 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 do, do. Crescendo. Sol, 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 do, do, do. Fa, mi, re, sol, do. Por tanto, en tera sería. Do, mi, sol, mi, fa, mi, re, sol, mi, fa. Mi, fa, mi, re, sol, do. Do, mi, sol, mi, fa, mi, re, sol, mi, fa. Mi, sol, mi, fa, mi, re, sol, do. Sol, sol, do, do. Sol, 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 do. Fa, mi, re, sol, do. Importante acabar contundente. Fa, mi, re, sol, do. Con sonoridad. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Si te gustó dale a like y por supuesto visita la partitura que además la tendrás de descarga gratuita en www.malditopiano.com o bien en la descripción del vídeo. No dudes en compartir y suscribirte a nuestro canal. ¡Nos vemos!